Esperamos, porque hay reportes de que ya hay algunas manifestaciones sociales allá en Río de Janeiro, yo no sé si es cierto, Lacho, ¿escuchas algo allá o no, Lacho, de esto que se está manejando en redes sociales? No, 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 fíjese que, escuchaba que comentaban eso, ¿sabes qué, Fer? No, creo, aquí manejan mucho los juegos criotécnicos, o más bien los cuetones o ese tipo de cosas, y se escucha muy fuerte y se escucha como si fuera un balazo, pero el sonido tiene un poquito de diferencia, entonces aquí, por ejemplo, pleno partido, la gente va caminando hacia el Fan Fest, o cuando van a Maracaná, van al Maracaná y van tronando cohetes, y de repente truenan 4 o 5 y empiezan todos los coches a sonar las alarmas y todo tipo de cosas, pero no es que sean balazos, yo no me atrevería a precipitarme a decirte que hay balazos, se dice que en el sector de Copacabana, Copacabana es uno de los sectores más complicados de noche, en la noche, en el día, en todos los sectores, en Leblon, Ipanema, Copacabana, incluso en Lapafer, que es un lugar complicado, que es peligrosón, tampoco es así como que en el día tú puedes andar tranquilamente, no pasa nada, yo lo que sí creo es que al final del encuentro seguramente va a haber manifestaciones, sobre todo aprovecharán estos manifestantes que tienen previo, o sea, un año previo al Mundial, durante el Mundial, ese es el momento bueno para decirles, ves, se lo dijimos y ahí van a empezar a resear, ahora hay que ver porque aquí en el Río de Janeiro sigue lloviendo muchísimo, acaba de parar un poquito la lluvia, pero va y viene, entonces, pues vamos a ver cómo se manifiesta la gente, aquí por lo pronto tenemos de todo, aquí las señoras que tengo acá en la mesa de al lado, están grites y grites todo el partido como quiera, ellas creen que van a empatar, pero aquí los que tenemos alrededor, la verdad que hay unos al borde del llanto, porque la verdad las cosas no están bien, y veíamos imágenes y escuchábamos en la transmisión, oye, ya están tirando el abucheo a Brasil, feo, están abuchando a Brasil por mucho, de repente Fred se tiró un clavado hace ratito y todo el estadio abucheo, a Hulk le abuchearon, ya las cosas se están poniendo feas en contra de Brasil. Sí, será muy interesante, Lacho, lo que puede ocurrir en las siguientes horas allá en Brasil, especialmente en Río de Janeiro, y bueno, pues ojalá ahí podemos comunicarnos para saber qué es lo que ocurre, tú que estás atestiguando esto, que es un evento histórico, Lacho, y bueno, considerate afortunado porque estar ahí en una eliminación de Brasil de esta manera, yo creo que sería semejante al maracanazo, no solamente comparable con eso. Mira, Fer, seguramente será algo parecido a eso, y Fer, este es un proyecto que viene desde antes de Juegos Olímpicos, con esta generación han trabajado muchísimos años, y no les ha salido nada bien. Vamos a corte, Lacho, y ahorita seguimos platicando sobre este tema que está muy interesante. Oye, sí. El y ni ya le bajen a las aguas, ¿no? Sí, mira, por lo pronto no recuerdo que Brasil en una Copa del Mundo haya perdido por una cantidad de goles tan así como esta, y la otra, Fer, fue del minuto 23 al 29 cuando les metieron los cinco goles los alemanes, así que esto es realmente lamentable para el equipo brasileño. Ni hablar, derrota histórica, entonces. Así se queda. Exactamente, Nadia, esto es histórico, de verdad. Gracias, mi querido Lacho, estabas presenciando Historia Allá en Brasil, así pierden los grandes de gran forma también.